Amigos, vamos a hablar de una cosita llamada Janko, del cual parece que siguen habiendo novedades Pero antes de hablar de Janko, hoy ha pasado una cosa con... Bueno, han salido noticias de Moldován y su salida Y han filtrado un portero argentino con el que está negociando el Atleti No sé, no sé, a mí me parece cada vez más extraño lo del tema de Horacio, del tema de Moldován Pero bueno, vamos a verlo, vamos a contarlo y vamos a ver qué ocurre aquí Porque huele un poco raro, huele un poco extraño, pero bueno Gente, dadle a like, por favor, dadle a like aquí en el directito Dadle a like en el videito porque ayuda mucho, muchísimo Y suscríbanse que estamos ya cerquita de esos 13.000 suscriptores que queremos alcanzar en este mes de julio Bien, amigos, dicho esto y con perdón Se supone, se supone que según esta publicación que nos trae el Mundo Deportivo El CETI de Glasgow quiere a Horacio Moldován A Moldován, a nuestro colega Moldován ¿La camiseta para cuándo? ¿Cuál camiseta, Gonzalo? ¿Cuál camiseta? Amigo, cuéntame, ¿qué camiseta? Quieren a Horacio Montalván, ¿no? Horacio Montalván, ya lo llamamos así Se habla desde Escocia que podría hacer una oferta El Meta de Atlético tiene una relación de 2,5 millones de euros Una cantidad que, de concretarse, haría ganar dinero al Club Colchonoro respecto a la inversión Bien, aquí es donde yo quería llegar, ¿no? Que tenemos la oferta de Glasgow, el Chone de declaraciones que se quiere ir Y que vale 2,5 millones Vuelvo a repetir Te pagaron 2 millones y pico Por... Iba a decirlo No, por Gerbic, perdón Que, por cierto, hizo una temporada Una segunda mitad de temporada bastante mala Y... Estos gastaron 600.000 euros en Moldován Sabiendo que no iba a jugar nada Esperando que la Eurocopa le hiciera revalorizarse Pero tampoco pasó, ¿vale? La Eurocopa tampoco le hizo revalorizarse Lo único que es esto Yo creo que esa subida fue cuando fichó por el Atleti Porque, joder, no es lo mismo jugar en Rumanía que jugar en el Atlético de Madrid Vamos a ser sinceros con todos los respetos Yo no sé si el Celtic de algo estaría dispuesto a pagar 2,5 millones de euros por Moldován Si el Atleti lo dejaría salir por menos Todo lo que sea una operación superior a 600.000 euros Es beneficio al Atlético de Madrid, ¿no? Lo cambiamos a pelo por Orrilli Bien, hablaremos de... Hablaremos de... De Orrilli también más adelante en el directo, ¿no? Pero claro, que ya te salgan a decir Gente como Mate, ¿no? Que como informamos hace unos días Horacio Montalbán Tiene altas posibilidades de abandonar al Atlético Por ello, Simón y la directiva han puesto en marcha la maquinaria Para buscar un nuevo guardameta ¿Vale? O sea, otro culebroncillo Este un poco más secundario Porque el guardameta suplente que venga No va a... Jugar prácticamente nada Pero otro culebroncillo Bien El elegido parece ser este Walter Benítez Portero argentino 31 años Que juega en el PSU Vindhoven Que lo ha jugado todo En el PSU Vindhoven Que parece que tiene unos buenos números Pero... 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 Es lo que me contaba Eric Representado por C.A.A. Stellar C.A.A. Stellar Es representante De, entre otros Pablo Barrios Saúl Ñiguez Vamos a buscarlo A ver si lo quieren poner Pablo Barrios y Saúl Ñiguez Encima hay que pagar Que es lo peor de todo Encima hay que pagar Que es lo peor de todo Y no poco Y vas a hacer una inversión Por un portero de 31 años Sí, sí Pablo Barrios es de la misma Agencia de representación Aquí lo tenéis Saúl Ñiguez Pablo Barrios Hugo Lozano Ray Walker Luke Shing Jugadores de la Leti Otagua Para que veáis un poquito Cómo funciona Cómo funciona esto ¿Vale? C.A.A. Stellar Del señor Barnett ¿Vale? Del señor Barnett Jonathan Barnett Aunque aquí no aparezca Pero es Del señor Jonathan Barnett Bueno, volviendo a las A las noticias ¿Vale? Dice Un contrato de la duración Sobre la mesa Ya que el Atlético Cree en Benítez Para el futuro Fabricio Romano Fabricio Romano Yo te pregunto una cosa ¿Qué futuro, amigo? ¿Qué futuro? ¿Qué futuro? 31 años ¿Qué futuro? 3 años Te puede dar 2 Eso contando Con que Black Se quede A mí esto Me ha parecido La verdad Bastante flipante De oírlo Pero bueno Buscando aquí Nuevas noticias En Holanda En los Países Bajos Hablen Que el PSV teme La marcha Del portero Benítez Que está actualmente En el radar Del Atlético de Madrid Primeras conversaciones Tal, 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 tal El Atlético realmente Quiere seguir Con la operación Se espera Que aporte Ojo con esto Una cantidad cercana A los 10 millones De euros 10 millones De euros En un suplente ¿Estamos locos? 10 millones De euros En un suplente De 31 años ¿Estamos locos? O sea Yo no entiendo nada La verdad No te voy a mentir No entiendo nada ¿Vale? No entiendo nada Sinceramente No entiendo nada La gente La gente de Benítez Dicen Se encuentra Actualmente En Madrid El PSV También ha sido informado La primera noticia Fue Fabricio Romano Y se confirma ahora Veremos a ver Que sale de ello Aún no hay oferta Pero 10 millones De euros Lo pagará Que no te diga ¿No? Pero bueno Fabricio Romano Que también Se ha expresado En ese podcast Que tiene en playback Y leed Mirad a la pantalla ¿Vale? Por favor Leed los subtítulos Que es en inglés Por favor Os lo pido We'll start this stream By mentioning Atletico And Walter Benitez The Argentinian goalkeeper Of PSV Eindhoven Who is in talks To become New Atletico Madrid Backup goalkeeper With a future Of the club Because it would be A long term contract So obviously Oblak is the first goalkeeper But Atletico Madrid Are now in talks To sign Walter Benitez From PSV Eindhoven They have a genuinely Interested in the player So let's see If they can reach An agreement With the player With PSV But we start With the news On Atletico Madrid And Walter Benitez Who is a concrete Target for Atletico So talks Are taking place Between Atletico Madrid And PSV For Walter Benitez Vale Un objetivo Completo O sea Un objetivo Concreto Perdón Del Atlético De Madrid Y ojo Gastón Edul Habla de oferta Formal Por Walter Benitez Me da bastante miedo A ver No es una noticia Mega importante Pero me da Bastante miedo Que se vean En la necesidad De Fichar Un portero Suplente Y tener que Quitar Parte de los Del dinero Que Se pudiera Usar En otro En otro Futbolista Pero bueno Hasta ahí Lo del portero Vamos a hablar Un poquito De Janko Novedades Que tenemos De Janko Nos la cuenta Mate En la planificación Hay piezas Que hay que Meter En la plantilla Hay que Fichar Hay que Fichar A otro Defensa Junto A Lenormand O sea Lenormand Otro Defensa Incluso Te diría Podría ser Algún nombre Más en Defensa Porque al final El Atlético Madrid Ahora Dijimos Hermoso Fuera Gabriel Paulista Fuera Savic Fuera Creo que Se quedarían Muy cortos De plantilla Si juegan Solo con Pero después De Lenormand Quieren Quieren Intentar Avanzar Con el tema De Janko Sé que Los clubes Están En contacto Permanente Para ver Si hay Manera De solucionar El tema Del precio O sea Que los clubes Quieren O sea Los clubes El Atlético Quiere Acercarse Mucho A las posturas Del Feinor Están Intentando Ver O sea Queda por ver Si al final Buscarán Una solución A nivel Económico Pero el Atlético Está Está Con el Tema De Janko Janko Quiere Quiere Fichar Por el Atlético De Madrid Y se lo ha Se lo ha Dicho Al Feinor También Repito Queda por ver Si los clubes Buscan Encuentran Perdón Una solución A nivel Económico Bueno Bueno Hay que seguir Esperando También ha aparecido Mate Moreto En el programa De Fabricio Romano Y ha contado Lo siguiente Sobre Janko Si El tema El tema Sigue O sea Que Atlético De Madrid Y Feinor Siguen hablando Es verdad Sigue negociando El Feinor Rechazó Una primera oferta De unos 20 millones El Atlético Quiere subir El Feinor Pide 35 35-40 Pero Pero bueno La verdad es que El chico está presionando Mucho Para ir al Atlético Vamos a ver Si los clubes Alcanzarán Un acuerdo total Sobre el precio Porque al final El problema El problema Más Más importante Es el precio final De la operación Entre clubes Pues parece ser Que a pesar de los Contactos Continuados ¿No? Contactos permanentes Que tienen Feinor y Atlético Madrid por Jansko Bueno Pues no llegan a ese A ese acuerdo Porque todavía Sigue habiendo Algo de Algo de distancia